Música Queridos amigos de Macusani, soy Alfonso de Lima y desde Apisaco, México, en la cumbre del Coatlapanga, quiero invitarlos este 10 de diciembre a la gran corrida que ha organizado la comisión de este año. Música Hola amigos del Perú, les salvo a su amigo Luis David, y esto es para invitarlos a la primera tarde taurina, en honor a la Virgen Inmaculada Concepción, que vamos a estar este 10 de diciembre en la ciudad de Macusani. Espero que nos puedan acompañar, un fuerte abrazo. Música Hola, soy el matador de toros, Manuel Pereira, y desde aquí, desde España, me quiero expresar mi ilusión y mis ganas de estar, y mi alegría también de poder estar en vuestra feria de Macusani, en honor a la Virgen Inmaculada Concepción. También agradecer a los alferados que han hecho posible esta corrida, que han confiado en mí para ella, al señor Justo Germán Zuluaga Guerra, a su esposa Noemí Almeida Ramos, y a sus hijos Miguel, Edu y Cris. Un abrazo enorme, y nos vemos muy pronto. Música 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 Gracias.